El podio es, se viene el cierre, última participante en esta primera gala, el último de esta noche de Canta Conmigo Ahora, ¡vamos! Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Matías Muñoz. Siempre me gustó la música, vengo de una familia musical, donde mi viejo es músico, mi hermano es músico, primos hermanos de mi viejo también. Es todo una cadena, soy barbero, hago changas de albañil y además de todo eso, principalmente me gusta mucho cantar, tengo tiempo para cantar y es lo que más disfruto hacer. Rompela toda, bebé. Danos un buen final, mi vida. ¿Cantará bien? Yo creo que sí, sí, sí. El nivel ha sido muy bueno hoy. Hola a todos, mi nombre es Matías Muñoz, soy de Libertad Partido de Merlo. Es un placer estar acá frente a todos ustedes. Los invito a bailar y a cantar todos conmigo en este gran cierre. Vamos Mati, hagamos un cierre fuerte, vamos, vamos. Las palmas, arriba, 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 arriba. Canta conmigo ahora, ¡vamos! Ahí podemos votar. Me brillabas tú y creo que fuiste feliz, pero sé que quedé en ti. Y creo que fuiste feliz, pero sé que quedé en ti. ¡Vamos! ¡Vamos! Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, pero sé que por algo me hace recordar. Quizás comer me hace comparar, no creo ser mejor, muy diferente, nada más. ¡Vamos! Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, pero sé que por algo me hace recordar. Quizás comer me hace comparar, no creo ser mejor, muy diferente, nada más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Matías Muñoz! Locho, vos cómo lo viste, fuiste el primero que te vi parado ahí. Me encantó, me generaste eso de ganas de pararme, de cantar con vos, me dijiste cantar, me sumé y ahí nos pusimos a helar juntos, así que nada. Me transmitiste un montón y te agradezco por eso, Che. Muchísimas gracias, gracias. A vos, Pippi. Muy bien, muy bien. A ver acá las chicas, acá. Sí, veníamos como tristes con el otro tema, tristes, emocionados, porque fue maravilloso. Yo me deshidraté prácticamente y de repente, bueno, vino él y trajo así esta cosa y dije, dale, vamos, para cerrar una maravilla, me encantó. Muy bien. ¿Al Puma también le gustó? Por favor, quítate los lentes. Te veo, muy bien, mira. La verdad, afinación, 10 puntos, vestuario, 10 puntos, movimientos, 10 puntos. Y tienes una voz realmente para este género, la cumbia, a mí me gustó muchísimo. Vamos, te voy a ver. Muchas gracias, Pippi, gracias. Bueno, señores, es el último puntaje de la noche. Cristian, ¿vos cómo lo viste? Sí, también creo que dueño del género, que eso es importante, que sea dueño del género. Me gustó el color de voz, me recuerda a unos cantantes muy buenos y creo que, nada, dominante, me gustó, dominó. Muy bien, señores. Muchas gracias, Cristian. Vamos a ver, tenés que meter 86 puntos, 86 mínimo. Y ahí vendí otro desempate, si no. Señoras y señores, el puntaje entonces. El último puntaje de esta noche. Se completa el podio para ver cómo queda. Para Matías Muñoz llegará 86. Señoras y señores, el puntaje para Matías es 87. Señoras y señores, Matías mete un patacazo en el final. Muchas gracias, un placer, un placer enorme. Matías Muñoz va al podio. Fuerte el aplauso para las musas que la rompieron igual. Tremendo el podio que queda de esta manera. Maxi Serral primero, 92 puntos. Ailén Peralta segunda con 92. Y Matías Muñoz con 87. Y hasta acá llegamos. Gracias, señoras y señores.